Si no me quiera, puchaba la paludita, puchaba la paludita, puchaba la paludita. El que se me enterró, el cuente me lo sacó, no te llevemos con no llorando. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.